La pandemia quebrantó nuevamente la capacidad para atender el enorme flujo de pacientes y casos sospechosos que ya desbordan los pocos triajes, hospitales públicos, así como centros y clínicas privadas, algunos de los cuales reportan escasez de oxígeno, equipos de bioseguridad, camas equipadas y medicamentos. La vacuna todavía es hoy magra expectativa pese a la llegada este 30 de abril de algunos miles de antivirales de la casa Gamaleya, productora de la vacuna Sputnik V, según el ministro de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales. Dolorosamente, los reportes diarios de muertes en los hospitales públicos reflejan una subida constante desde las celebraciones navideñas y Año Nuevo y, recientemente, con la movilidad de las elecciones primarias y el feriado de Semana Santa. Enero dejó 31 muertos, 42 febrero, 63 marzo y 66 en lo que va del mes de abril, una escala ascendente de 202 fallecidos, 139 hombres y 63 mujeres, indican las cifras oficiales. Pero la Asociación de Funerarias de Honduras, que no reúne a todo el gremio, duplican ampliamente las cifras oficiales al contrastarla con las solicitudes de sepelios con medidas de bioseguridad por COVID-19. El viernes anterior, la Asociación de Municipios de Honduras confirmó su solicitud para que el SINAGER autorice el cierre inmediato de 46 municipios incapaces de contener en sus territorios el avance de la pandemia. Las municipalidades enfrentan cierres de centros de triaje por falta de transferencias del gobierno central, trasladando el caos a los hospitales regionales y los de las grandes ciudades. Sin embargo, SINAGER se ha declarado incapaz para tomar la medida para los municipios con altos niveles de contagio y ha cedido la pelota al Poder Ejecutivo. Paciencia que repica en la mente de los críticos con preguntas como ¿Quién maneja la pandemia y bajo qué criterio se hace? En 409 jornadas, desde la llegada del COVID-19, la Secretaría de Salud reconoce 200.381 casos, 5.100 muertos y 77.539 recuperados. De estos, 1.178 están hospitalizados, 605 están en condición estable, 507 están graves y 66 en unidades de cuidados intensivos. Números que de primera mano confirman la máxima, aquella de que una muerte es una tragedia y un millón una estadística por la indiferencia de sectores, ciudadanos, empresas y negocios que ignoran toda medida de distanciamiento o aforo de local en donde el uso de la mascarilla pasa desapercibido. Pero los cadáveres que yacen en bolsas negras sobre camillas en los hospitales son una señal de saturación en el Distrito Central, en Francisco Morazán, como en Olancho, entre los siete departamentos donde los pacientes solo llegan a morir. Realidad que también se observa en las clínicas privadas. Mientras, en puntos suspensivos, quedarían los esfuerzos del sector privado en adquirir, con respaldo del gobierno, el antiviral de la casa Pfizer. Lamentablemente, Pfizer y el resto de los laboratorios no van a vender vacunas a la empresa privada. La primera en enterarse fue la empresa privada de Colombia. Existe la percepción de ineptitud, ineficacia, negligencia y que trabajaron como tortuga con muletas, se quejó el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, Carlos Zumaña. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Vamos a abordar este tema que nos tiene preocupados a todos, la muerte de hondureños día a día por el coronavirus. Conmigo, la doctora Reina Durón, es neuróloga y directora de investigación de la Universidad Unitec. Bienvenida, doctora. Muy buenos días. Gracias por la invitación y compartimos la preocupación. Sí, el doctor Carlos Aguilar, también exministro de Salud Pública y especialista en neumología. Muchas gracias, licenciado Valladares. Gracias por la invitación. Un saludo también a mi colega, la doctora Reina Durón. Realmente esta introducción al programa nos hace tener esa sensación de que se ha perdido el control absoluto de esta pandemia y realmente extremadamente preocupados por lo que le espera al país en los próximos días. Hace algunos meses conocí en la emergencia de Viera al doctor Eduardo Talavera. Recuerdo, estaba enfermo mi amigo Luis Ricardo Vallejo, ahí estuvimos platicando con el doctor Talavera. Posteriormente él, haciendo un gran trabajo, se infectó de COVID y tuvo una lucha bastante grande. Él logró sobrevivir y esta mañana ha tenido a bien compartir con nosotros su experiencia también y sus comentarios, al igual que mis dos otros doctores invitados, para que los hondureños hagamos caso. Hace poco me preparaste las tomas en grandes fiestas los fines de semana. La gente no hace caso. Doctor Eduardo Talavera, es un gusto que esté con nosotros. Buenos días. Buenos días. Es un gusto estar acá. Gracias por invitar, doctora Durón, mi querido neumólogo. Gracias por invitar. Bien, doctora, iniciemos. Para usted, ¿cómo está el coronavirus, el COVID en Honduras? No hay pruebas, hospitales móviles no funcionan, no hay vacunas todavía. Hay promesas, pero no hay vacunas. Y los hondureños, otra cosa, buscamos a fiestas. No, la gente no hace caso. No sé por qué no hacen caso. Si mueren a diario, familiares enteros. Y aquí el doctor Aguilar lo va a contar también. Me avisas cuando tengas. ¿Qué piensas, doctora? Bueno, este es un desastre anunciado. A pesar de la limitación que hay con la estadística y la epidemiología en el país, hace meses se viene observando esta tendencia. Entonces, es lo mismo, estamos siendo reactivos cuando aparece una comunidad ahí afectada gravemente, entonces corremos. Así no se manejan las epidemias. Y no hay excusa de que no estábamos preparados, ¿verdad? Porque se aprende en el camino y hay que aprender rápido. Y la salud pública y la epidemiología tienen normas de cómo se hacen estas cosas. Pero estamos en modo colisión a un desastre, en lo peor de la pandemia cada vez, pero los hospitales ya llenos. Es una fiesta. Increíble. Pero se dice que el ciudadano es responsable, que no hace caso. Eso sí, en parte. Pero hay que entender también la parte de la salud mental y el agotamiento pandémico de la población. Sin embargo, ¿dónde está la autoridad a la par para poner el orden? Porque ese parece ser un centro público, un comercio, ¿no? Aquellas dos peleando es el amor de un hombre. ¿Cuál pandemia? Yo creo, Raúl, que esas imágenes son realmente dramáticas. Las hemos visto no solo en Honduras, sino prácticamente en todo el mundo. Antes de compartir un poco mi criterio sobre esto, quiero aprovechar para saludar a mi buen amigo Eduardo. Enfocame al doctor Eduardo, por favor. Eduardo, realmente no sabes la alegría que me da verte a la distancia. Te abrazo con mucho cariño. Eduardo es uno de los pocos urgenciólogos en Centroamérica. Un colega que ha logrado destacarse como un médico muy brillante. Ha salvado decenas de vidas en su trabajo, en su ejercicio médico. Y bueno, es alguien a quien apreciamos y reconocemos mucho. Y no sabes la alegría que me da poderte ver conversando. Estuve muy atento a todo lo que has pasado. Estoy seguro que más adelante nos vas a dar tu experiencia. Así que bueno, enhorabuena Eduardo. Te deseo lo mejor. Gracias. Doctora. Bien, saludo doctor Talavera. Igualmente. Mire, cada médico es un combatiente. Y en este momento de la pandemia hemos perdido a muchos colegas. Todos hemos perdido amigos que nos duele. Que incluso por tener equipo de protección insuficiente, no tener mascarillas adecuadas, se expusieron demasiado a una alta carga viral. Y a este momento el personal de salud está sumamente agotado. Porque cuando dieron vacaciones para Semana Santa, fueron los únicos que no se fueron, ¿sí? Se han estado trabajando continuamente. Muchos de ellos no les han pagado. Y trabajando con pocos insumos. Entonces, ese es un aspecto muy importante de evaluar en este momento. Porque si no atendemos bien, no equipamos al personal de salud, en este momento que es tan difícil, tan crítico, podríamos tener más problemas. Porque ya hay varios estudios, ¿verdad, doctora Aguilar, que muestran que cuando los hospitales están colapsados, el personal tiene que trabajar más, no se dan abasto, hay más agotamiento, entonces tiende a aumentar la mortalidad. Porque en la sobrecarga, entonces ya no se hace igual el trabajo. No porque el personal de salud no quiera, sino porque así es cuando no ajuste el espacio, cuando no ajuste el oxígeno. Es un desastre, ¿verdad? Entonces, hay que hablar con el personal de salud, hay que equiparlo. Y pues nuestro saludo a ellos, ¿verdad? Los que están en el hospital, en los triajes en este momento. Porque hacen un gran trabajo para este país, igual que muchas otras personas, claro. Pero estar ahí es jugarse la vida todos los días, ¿verdad? Porque se está enfrentando a todas estas variantes del virus, a estas crisis humanas. Ver morir los pacientes, verlos solos, ver la crisis de la familia también. Porque ahí anda la gente pidiendo ayuda económica, haciendo noches benéficas para poder comprar sus medicamentos. Críame que del lado del médico eso también es muy angustiante. Cuando uno quisiera hacer más y no puede. Carlos. Sí, yo quería hacer una observación o más bien aportar un poco cuando miré esas escenas de esa fiesta. Yo creo que hay una corresponsabilidad, naturalmente, que las personas, los ciudadanos, tenemos que cambiar nuestra actitud respecto a tomar una decisión de asistir o no a reuniones familiares. Pero a veces me parece que tratamos de transmitirle toda la responsabilidad a la ciudadanía. Y se nos olvida, por ejemplo, que hace unos días, y esto ha sido común en toda la pandemia, habían cerca de 100 personas en la emergencia del Seguro Social de Tegucigalpa esperando una cama para poder ingresarse. Tenemos una tasa de vacunación de las más lentas en el área centroamericana. Tenemos, además, muchas situaciones jurídicas sobre el tema de la corrupción, sobre la adquisición de recursos, que estamos seguros que si se hubiese invertido bien ese dinero, quizás se hubieran salvado decenas de vidas. Y vivimos entonces, además, una pandemia que no se sabe quién la dirige. Hay una dispersión de liderazgo y a veces miramos a la Secretaría de Salud, a veces al Canciller, a veces personas incluso que están tomando decisiones en la mesa sectorial, que no se sabe realmente en función de qué se toman esas decisiones. Se habla de una plataforma, es decir, pareciera que hay varias instancias tomando decisiones que al final trascienden y tienen que ver con la posibilidad de recuperar o salvar vidas. Entonces, escuchaba recientemente un alcalde de Olancho haciendo gestiones directas con el presidente de El Salvador para adquirir vacunas. Es decir, el Poder Municipal moviéndose al ver que sus ciudadanos mueren sin tener la más mínima posibilidad de una fecha precisa, por lo menos para saber si en junio, si en agosto, si en noviembre de este año se vacunarán tantas o quiénes. De tal manera que la responsabilidad, me parece a mí, no solo es del ciudadano, por supuesto que estas reuniones no deberían de darse, son obviamente actividades no esenciales, como muchas más, que estoy seguro que más adelante lo vamos a mencionar, qué cosas se pueden hacer. Y una de ellas para mí es la restricción absoluta de actividades no esenciales para, de esta manera, frenar de algún modo la diseminación del virus. Son decisiones complejas, sobre todo en un país como el nuestro, con una economía desplomada, con la pérdida de cientos de miles de empleos. Y para nosotros no es fácil, tal vez, sugerir que se cierre completamente la economía, que volvamos al confinamiento, porque, indudablemente, eso tendrá un impacto negativo en la vida de las personas, sobre todo aquellas que día a día salen a buscar sus alimentos, los alimentos de su familia, y que difícilmente obtendrán una ayuda del gobierno. Y esto, naturalmente, hace las decisiones mucho más complejas. Se agregaría a eso, perdón. Se habla de este concepto de agotamiento pandémico. La gente quiere salir, creo que necesitamos ir a comer por ahí, ver la naturaleza, porque vivimos altos niveles de estrés y ansiedad. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tenemos un poco de recreación que no sea suicida? Porque irse a meter a un lugar así, encerrado con tanta gente, que se quita la mascarilla, y que además ha ingerido alcohol, ya sabemos que cuando se ingiere alcohol, pues, se desinhibe la persona. ¿Por qué no hemos considerado que los especialistas en salud mental también nos aconsejen cómo liberar ese estrés que tenemos? ¿Cómo tener un poco de recreación que sea un poco más segura? Creo que ese aspecto se ha olvidado. Obviamente, se piensa más en los hospitales que el oxígeno, pero ahí tenemos millones de hondureños estresados, que a mí me dicen los pacientes, yo me siento enjaulado, yo necesito salir. Entonces, esto es de las vacaciones, ¿verdad?, que nos ha generado un gran problema. ¿Por qué tenemos que salir todos al mismo tiempo? ¿Por qué no sectorizar? Y así le ayudamos al turismo y que la gente salga. Ese es el tipo de balanza que creo que se necesita encontrar, ¿verdad? Porque la salud mental hace que las personas afectadas se desbloquen así, se les olvide que estén hartas y que tiren la mascarilla. Entonces, hasta eso tenemos que evaluar y que tratar. Sí, voy a ir con el doctor Eduardo Talavera. La gente no hace caso. El doctor Talavera es sobreviviente del COVID. Nos va a contar esa dura experiencia que él tuvo. También, como decía el doctor Carlos Aguilar, el doctor Talavera ha salvado muchas vidas en Honduras. Qué mejor que él para hablarnos al pueblo hondureño, explicar lo duro que es esto del coronavirus, lograr sobrevivir. Yo estaba también pendiente de la situación del doctor. Doctor, sí es tan amable de contar esa difícil experiencia. Gracias a Dios, usted hoy está aquí con nosotros. Y también hablarle al pueblo hondureño porque no entiendo yo por qué la gente no hace caso si diariamente mueren hondureños en diferentes partes del país. Doctor Eduardo Talavera, por favor. Gracias, Raúl. El problema de Honduras es el problema de un país que es tomado por una pandemia sin ningún preaviso en una magnitud tan grande que desequilibra todas las estructuras racionales de mando que ha tenido. Y ello no solamente está sucediendo con nosotros en Honduras. Ahorita India está pasando un rebrote, pero fenómeno que la curva de crecimiento de muertos prácticamente es recta. Y eso le puede pasar a cualquier país. Yo estoy aquí para compartir con el pueblo hondureño para celebrar que la educación en salud al momento de poder obedecer las órdenes médicas y el apoyo en equipo multidisciplinario son las que resultaron en que yo estuviera aquí platicando con ustedes. Entonces, obediencia, el apoyo de Dios, el apoyo de la oración y un equipo que se encargó de mover todas las piezas necesarias para que yo estuviera en los protocolos que estaban adecuados en ese momento. ¿Cuánto tiempo estuvo interno, doctor? Yo ingresé el año pasado a mediados de julio y salí a finales de octubre del hospital. ¿Tres meses? Tres meses. Estuve dos semanas intubado boca abajo. Que yo sepa, no sé si Carlos nos puede corregir en eso, que yo conozca, soy el único médico en Honduras que ha estado intubado dos semanas boca abajo en protocolo completo crítico por COVID que está contándola vivo. Todos los demás que han progresado a ventilación mecánica, si en Nueva York, que en sus peores momentos, tenían una mortalidad del 91%, se pueden imaginar acá. Por eso es que se nos han muerto tanto, colega. Eduardo, definitivamente. Yo creo que tu caso es único. Yo realmente creo que la combinación de todos esos factores que acabas de mencionar lograron que salieras adelante. Yo no conozco exactamente quiénes te trataron, pero sin duda alguna ese equipo médico y de enfermería también y de laboratorio y de rayos X, toda la gente que participa en el cuidado de un paciente crítico, definitivamente hicieron un enorme trabajo y desde luego la respuesta que tu organismo dio. Y yo creo que sí, creo que eso es un caso único porque la mortalidad, Raúl y las personas que saben, la doctora Durón, por supuesto, una vez que una persona entra en ventilación mecánica, es decir, que la intuban y la colocan en un respirador artificial, las posibilidades de que salga adelante son muy, muy reducidas. Y también reconocer que en aquel momento había muchas cosas que no conocíamos todavía y desde luego los esfuerzos que se hacen tienen como objetivo fundamental salvar la vida. Así que yo creo que lo de Eduardo es único y mis respetos y mi reconocimiento también para ese equipo médico que estuvo a cargo del cuidado de Eduardo. Doctor Eduardo, ¿y usted qué le dice a la gente que ahí ven, no hace caso la gente, sigue en la calle, parece que no creen en esto? Nosotros estamos con un síndrome de agotamiento poblacional que nos tiene como que si nos sacáramos la loto y que cada hondureño pudiera disponer, póngale, de 40 mil empiras. Entonces, no los va a guardar en el banco porque como no sabe si va a estar vivo mañana, se los va a gastar hoy en la tarde y en la noche. Esa es una conducta esperable de una población que está agotada y aterrorizada por el encierro, así como dice la doctora. Doctora. Sí, en efecto, por eso necesitamos brindar consejos de salud mental y formas de recreación seguras. Eso tiene que ser evaluado ya a un año, bueno, más de un año a la pandemia. Es obvio que ya el hondureño es diferente. Si usted habla con la gente, están irritables, cansados, con trastornos del sueño, agobiados por las deudas. Entonces, se imagina la necesidad de descargar toda esa ansiedad, ese estrés. Y según los estudios que hemos hecho sobre prevalencia de depresión y ansiedad en la población con el Observatorio UNITEC, hay una frecuencia de 65% de ansiedad y depresión severa en los hondureños que han participado en este estudio a nivel nacional. ¿Y dónde están yendo ellos? No pueden ir al Hospital Mario Mendoza ni a una clínica pública porque no están disponibles. ¿Verdad? Los psiquiatras y los psicólogos no están tan accesibles. Este es un problema que tenemos que enfrentarlo y es tan importante como equipar los hospitales porque vamos a tener que enfrentar esta pandemia con cambios de comportamiento. Y si tenemos la gente un poco mal en su salud mental, no vamos a lograrlo porque no va a haber esperanza con las vacunas, podemos hablar luego, ni siquiera en otros países están teniendo todo el éxito que pensaban. El secreto aquí va a ser la educación y los cambios de comportamiento de la población. Pero eso debe hacerse inteligentemente. Yo quisiera agregar algo, doctora, se me lo promete Raúl. Ese tema de la salud mental, habitualmente pensamos nada más en las personas mayores, en los adultos, pero en la población escolar esto está provocando un desastre de dimensiones. Yo creo que no las podemos cuantificar porque tenemos una población escolar, jóvenes, niños, un año encerrados, recibiendo en su mayoría o algunos clases de manera virtual, sin contacto físico con sus compañeros, sin la posibilidad de realizar actividades físicas. Y esto en el joven y en el adolescente tiene un impacto negativo, más allá del porcentaje de deserción escolar que seguramente debe ser importante y lo que va a significar para el país es el retraso, el golpe en la educación. Un país que lo único que puede apostar es justamente a eso, a educarse para poder salir adelante. Entonces, las implicaciones de esta pandemia van a tener y tienen desde ya efectos en el corto, pero también en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que hay instituciones que pueden tener un rol más protagónico en términos de salud mental. Por supuesto, estoy hablando de las asociaciones médicas y de los colegios profesionales, en el caso del colegio de psicólogos y otras instancias que son los expertos en salud mental que podrían aportar si así quienes dirigen la pandemia tuviesen en consideración ese tema tan importante en el cual se puede encontrar respuesta a muchas de las conductas sociales que estamos observando, como esa acción suicida, como bien lo describe la doctora Durón, por qué la gente reacciona de esa manera. La conducta social siempre tiene una explicación y creo que puede residir justamente en este trastorno generalizado de ansiedad y depresión en el marco de una sociedad que vive inmersa en violencia, en noticias de corrupción, de narcotráfico, donde no hay buenas noticias, donde todo es malo, donde todo es negativo y uno puede entonces esperar este tipo de reacciones de parte de las personas. Doctor Salavera, después de la enfermedad, lo que usted dijo, estar dos semanas boca abajo, psicológicamente después, hay mucha gente que queda con secuelas, su experiencia, si nos la podría contar, por favor. La experiencia es una experiencia bastante difícil porque al salir de cuidados intensivos las primeras dos semanas salgo completamente paralizado, no puedo mover ninguna parte de mi cuerpo a excepción del dedo gordo, la mano izquierda. Así vengo y llego a mi casa y empezamos terapia respiratoria, fisioterapia, terapia mental y en cinco meses desde mi llegada a la casa ya estoy caminando, ya puedo platicar, ya no estoy dependiente de oxígeno, pero siempre he quedado con el famoso síndrome post-COVID largo. Aquí me quiero tomar 30 segundos, Raúl, no sé si está de acuerdo, pero es necesario, es necesario que yo diga lo que voy a expresar en este momento. Quiero darle gracias a Dios, quiero darle gracias a los pastores Felipe Hernández y José Chávez, quiero darle gracias al Cardenal Rodríguez y a varios sacerdotes de varias iglesias por su apoyo en oración, quiero darle gracias a las iglesias locales y a las iglesias internacionales y a las personas que oraron en algún momento por su servidor, quiero darle gracias a miles de personas que oraron, quiero darle gracias a mi esposa, a mis hijos, Eduardo, Carlos, Violeta y Ricardo, al líder del equipo médico, el doctor Hugo Rodríguez que lo conoce muy bien, Carlos, porque los tres pudimos trabajar, el doctor Aguilar, el doctor Rodríguez y el doctor Talavera en algún momento de nuestras vidas en paciente críticamente enfermo en equipo, a la doctora Rizzi Cruz, a Oscar Enamorado, el fisioterapeuta, el cual me dijo, doctor, no daban ni un 5 por usted y yo vine a levantarlo de tal forma que le debo la vida, a la licenciada Mirza Cierri, que ni acierra por el uso y el apoyo con terapia respiratoria, al personal de enfermería profesional, Maribel Casco, Zulmi Velázquez, Gualdina Castillo, Delia Figueroa, Rosely Martínez, Ebeni López, Mariel Domínguez y Esther Pineda, al ingeniero Ronnie Marini y a todo el personal de Por Salud que se aportaron conmigo como caballeros, a Zulia Patroches y a José Mendoza que son dos personas que viven conmigo que se han encargado de ser mis ángeles de la guardia en ayudarme en un montón de situaciones clínicas, a todos aquellos que aportaron económicamente para sostener un gasto que todavía permanece, es un gasto muy caro, estoy tomando alrededor de 17 medicamentos diferentes, a usted Raúl por permitirme agradecer en público a toda esta gente y quiero dar, pedir a Dios una bendición especial para el Canal 11, para todos los que están viendo este programa, para todo el pueblo hondureño, dado de que esta es una situación sumamente difícil en donde uno está en faja de muerte, puede haber visto un montón de gente alrededor que ha fallecido y pueda estar sentado aquí platicando con ustedes para celebrar el hecho de que esté vivo porque se obedecieron los protocolos en aquel entonces como decía el doctor Aguilar y la doctora Durón, en un equipo multidisciplinario que estaba adecuadamente aportado en medicamentos que cuando no los tenía en el hospital pues mi esposa se encargaba de conseguirlos, es un esfuerzo multidisciplinario, quiero darle las gracias a todos y a todos que Dios los bendiga. platicábamos aquí con el doctor Aguilar y con la doctora Durón sobre el doctor Talavera, doctor Talavera, ¿qué piensa de la muerte? La experiencia cercana con la muerte siempre ha sido un tema que me ha apasionado y habiendo estado tan cerca lo que le puedo decir de lo que puedo recordar ya cuando ya estaba fuera del periodo de sedación profunda es a mi esposa parada al lado de mi cama sobándome la cabeza y orando es escuchar a un pastor por teléfono a un cura por teléfono que de 100 palabras podré procesar 20 pero escucho Dios lo quiere usted va a estar bien lo que yo le podría decir a todo paciente que se presenta en una emergencia no tenga miedo vamos a hacer todo lo posible ¿va a volver a ejercer la profesión? ¿va a regresar cuando ya esté absolutamente recuperado o ¿qué piensa? uno queda Raúl con un síndrome de estrés postraumático en donde Paya por ejemplo hace poco falleció maestro de todos nosotros los médicos que estamos ahorita el doctor Wilfredo Cruz Campos y recuerdo muy bien ese día porque tuvo que subir por salud con la ambulancia porque yo hice una crisis de ansiedad con dificultad respiratoria de saturación dolor toráxico producto del síndrome de estrés postraumático que estoy pasando y que puede pasar cualquier médico asociado aun cuando esté trabajando o no que se haya enfermado porque un gran amigo había muerto y a mí me afectó dos horas después pero eso es parte del entrenamiento que tengo como especialista en emergencia no estoy entrenado para no perder el control estoy entrenado para no perder el control en las primeras dos horas que me pueda llegar un paciente yo puedo perderlo después pero no me voy a congelar en el momento entonces es algo sumamente difícil hablar de la muerte que la he visto que la he visto de cerca en mis pacientes porque como emergenciólogo tengo que verla todos los días y todavía haberla visto ya prácticamente casi cara a cara habiendo estado enfermo con COVID-19 le diré que celebro estar vivo y trato de no regresar a esos eventos en donde la computadora se patinaba toda en un estado confusional que todos conocemos como la famosa neblina cognitiva Eduardo yo quiero bueno comentarte un par de cosas o sea el considerar siquiera la posibilidad de volver a trabajar es algo increíble que porque te oigo hablar y veo que no te fatigas tanto para hablar y eso pues indudablemente es un reflejo de lo bien que va tu recuperación la parte psicológica y la parte emocional a mi juicio es lo más importante muchas veces la gente Eduardo Reina y muchos los colegas lo saben los pacientes la gente no ni se imagina siquiera que un doctor puede sufrir estrés que un doctor puede tener ansiedad que un doctor puede llorar cuando un paciente fallece que un médico queda sumamente afectado cuando sufre una enfermedad él o alguien muy cercano creo que el fallecimiento de colegas unos más cercanos que otros el caso el doctor el doctor Cruz Campos que fue un maestro para todos nosotros el doctor Pablo Cámbar que recién ha fallecido también muchos colegas más personas cercanas nos ha afectado profundamente y creo que la pregunta que te hacía Raúl en relación a si vas a volver a trabajar bueno esa es una pregunta muy compleja porque sé de tu pasión por tu trabajo por fortuna ahora existe también y aquí tenemos una experta en ello la doctora Durón la telemedicina que es una herramienta poderosa que estoy seguro que ya muchos quisieran tenerte Eduardo en línea y que tú pudieras guiar a equipos médicos en el abordaje de pacientes por supuesto no solo de COVID y es una alternativa que muy respetuosamente te la sugiero que la consideres y no puedo dejar de felicitar nuevamente a a mi maestro mi amigo que tú lo acabas de decir el doctor Hugo Rodríguez a quien pues tú sabes el respeto y el cariño que le guardo y bueno en esas manos tenías todas las posibilidades de salir adelante doctora el doctor Taladera nos está contando muy amablemente agradecemos su confianza esta experiencia después de salir del hospital porque doctor Aguilar y licenciado estamos hablando mucho de cuántos pacientes hay cuántas pruebas positivas y por allá se menciona un número de tantos recuperados yo le llamo los recuperados y abandonados porque la mayoría no tienen oportunidad de citas de seguimiento porque los médicos están ocupados en los pacientes agudos ¿verdad? entonces estos pacientes están quedando así con trastorno de ansiedad con depresión y con trastorno cognitivo doctor yo he tenido la oportunidad por ser neurologa de ver pacientes que llegan a mí por este síndrome cognitivo posterior hago encefalograma y veo esas ondas lentas esos encefalogramas lentos entonces si alguien pasó COVID y se siente así extraño con poca concentración atención con un grado de confusión no es ansiedad no se lo estoy imaginando en realidad ese cerebro quedó afectado y se necesita rehabilitación pero en Honduras no tenemos especialistas en rehabilitación cognitiva entonces creo que esta sería una propuesta que tenemos que hacer que trabajemos un protocolo no solo para los que están hospitalizados sino un protocolo para el paciente que está en recuperación y que como no hay citas en consulta externa ¿verdad? pues hagamos telemedicina para ellos ¿verdad? es mejor algo que nada porque esta gente está quedando prácticamente allá olvidada con todos sus síntomas y lo peor es que esto puede ser progresivo y puede terminar en una demencia porque el virus no se va a asustar lo que voy a decir pero el virus da una forma de encefalitis y eso deja huella ¿verdad? entonces ojalá que podamos trabajar más con los recuperados con un protocolo porque quedan con la dificultad respiratoria con dificultades para moverse y todos los trastornos afectivos y mentales ¿verdad? que hemos mencionado otra recomendación muy importante no olvidemos que estas son personas que quedan con discapacidades o con incapacidades por tiempos prolongados entonces los perdemos en el trabajo también de los empresarios que están pensando en pues abrir seguir abiertos para recuperar la economía el problema es que estamos perdiendo empleados valiosos también estamos perdiendo gente porque aunque sobrevivan no quedan bien entonces necesitamos un balance ¿verdad? en todo esto por eso este manejo de la pandemia es dinámico tenemos que ir viendo que está pasando viendo los estudios viendo la experiencia de la gente el consejo de los que están ahí en el frente de batalla y tener un abordaje un plan más integral y aquí es de salvarnos todos ¿verdad? se salva la economía se salva la salud porque no estamos peleados con el empresariado los médicos no somos enemigos de los empresarios creo que se ha dado ese mal mensaje creo que es incorrecto porque para empezar los médicos muchos somos también emprendedores ¿no? trabajamos en el sector privado entonces nos interesa que todo salga bien sí doctor Talavera pues para para contestar su pregunta sobre si quiero o en algún momento me visualizo trabajando de nuevo quiero decirle que sí me apasiona la carrera y sé que por pequeño que puede ser el abordaje que yo le pueda dar resultar a la institución en donde esté sé que va a ser en beneficio de mucha gente que lo va a necesitar le pongo de ejemplo como empezamos me di cuenta del virus el año pasado dos meses antes empecé a entrenar al personal de la emergencia para decirle es un paciente que va a venir así 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 trabajé tres meses y medio hasta 20 horas diarias debidamente protegido con todo el equipo de bioseguridad y a pesar de eso todo mi equipo cayó y por último cayó entonces no es solo la necesidad de varios colegas de quererle pedirle peras al olmo a que un gobierno que no puede manejar una pandemia como no lo puede manejar cualquier otro gobierno a nivel mundial que tiene colapsados a países desarrollados podamos ejercer de tal forma que nos permita hacer un beneficio a la población recuerdo que podíamos ver en 24 horas con cuatro médicos generales que estaba trabajando yo en la emergencia solamente dirigiendo la orquesta afuera de lo que era mi oficina y gracias al ejercicio al nivel de ejercicio que yo tenía podía darle recetas o podía referirlo a ingreso o podía ingresarlo temporal o permanentemente al hospital dependiendo de donde lo estratificamos en función de los resultados del laboratorio los resultados del gabinete radiológico pudimos ayudar a muchísima gente familias enteras que llegaban con sus familiares moribundos o con sus familiares en estado crítico y haciendo lo que me apasiona sirviendo como lo hemos podido hacer en un aspecto de nuestras vidas con el doctor Aguilar como mencionaba él con el maestro el doctor Hugo Rodríguez la satisfacción de poder entregarle a una familia un paciente que llega que no saben qué es lo que tiene y ya poderlo dirigir a dónde tiene que ir y qué tiene que hacer es algo que queda como muy profundamente impreso en el alma de un médico que no importa el nivel en donde esté ejerciendo está dando lo mejor de sí mismo para poder hacer un resultado eso para mí es sumamente importante Eduardo yo le comentaba a Raúl y a la doctora Durón antes de que tuvieras esta intervención que la última vez que yo hablé por teléfono contigo fue para bueno yo te referí a una paciente a la emergencia tú me devolviste la llamada se trataba o se trata de una señora creo que de 90 años tía por cierto de un reconocido dirigente político del país y recuerdo muy bien que tú me dijiste qué puedo hacer por esta señora una señora mucho mayor muy enferma con COVID y luego me entero que con el tratamiento que ustedes le aplicaron y otras cosas la señora sale adelante como tú decías a muchos pacientes en familias enteras que con el trabajo de ustedes lograron sacar adelante y a los días pues desafortunadamente estaba ya contagiado y y como la la vida de los trabajadores de la salud transcurre por estas circunstancias de la vida todos tenemos compañeros amigos compañeros de trabajo enfermeras que están en este momento hospitalizados que están muchos de ellos en riesgo de perder su vida producto de su trabajo y a veces de manera injusta y sin el ánimo de convertirnos nosotros mismos o calificarnos como mártires la gente muchas veces groseramente dice bueno pero eso fue lo que estudiaron para qué se metieron a eso y el ejercicio de la profesión cualquier persona que trabaje en el área de la salud le sabrá de la pasión de la que Eduardo está hablando imagínate Raúl Reina que este hombre que estuvo al borde de la muerte está considerando volver a trabajar realmente solo alguien que que esté en el tema de la salud puede entender la magnitud de lo que significa volver otra vez siquiera a considerar la posibilidad de trabajar después de una experiencia tan traumática con la que ha vivido Eduardo bien voy a hacer una pausa y luego hay problemas serios en Olancho en todo el país para que los tres doctores analicen lo que está pasando pero antes hábleme un poco de Eureka cuentos y micro cuentos de ciencia ficción que me decía la doctora me decía la doctora que esto lo han hecho los alumnos en efecto el pasado viernes 23 fue el día del libro y el día del idioma español y como parte de esta actividad de promover la lectura y a los escritores jóvenes pues en UNITEC se hizo un concurso de micro relato apoyado por la embajada de Chile quien trajo al ingeniero Diego Muñoz un famoso escritor y este libro que pues les he traído el día de hoy como una nota positiva en medio de tanta cosa difícil que vive el país los jóvenes necesitan canalizar su energía su inteligencia y encontrar en el arte otra forma de expresarse entonces este libro que se llama Eureka cuentos y minicuentos de ciencia y ficción es un libro para todos está en la página de UNITEC lo pueden leer de forma gratuita compartir y puede ser leído incluso por niños son cuentos en este género de micro relato que son dos o tres líneas la mayoría y son muy muy interesantes queremos animar a los jóvenes a leer a escribir y por ejemplo les leo un cuento es uno de los ganadores si me permiten amor a primera vista érase una vez un ojo que se enamoró de otro no podía verlo ni acariciarlo pero siempre estaba a su lado y ese es el cuento el cuento de los ojos que por cierto ahora con estas mascarillas puede ser lo más que uno ve del rostro de la gente entonces invitados a leerlo y pues un orgullo que haya jóvenes aquí hay 42 cuentos Honduras tiene muchas cosas buenas no las perdamos a pesar de la pandemia y la escritura puede ser una forma también de recreación para para jóvenes y adultos también por supuesto bien continuamos Roberto Olivera en Olancho ¿qué pasa con el coronavirus y qué decisiones están tomando? adelante Roberto buenos días licenciado y también a sus invitados en la entrevista y es que en horas de la noche a eso de las 11 de la noche ya se emitió una resolución de restricciones en todo el departamento de Olancho se ha girado un comunicado que lo vamos a leer textualmente el cual contempla el sistema nacional de gestión de riesgo sin ager en respuesta a la petición de las autoridades del departamento de Olancho sobre las restricciones de circulación entre otras determinaciones para contener el COVID-19 comunica lo siguiente la circulación en el departamento de Olancho a partir del día lunes 26 de abril del 2021 a las 5 de la mañana hasta el lunes 10 de mayo a las 12 horas prorrogable por 15 días más se establece lo siguiente el número 1 es el toque de queda a nivel departamental será de lunes a domingo en un horario de 8 de la noche a 5 de la mañana se restringe la circulación a dos dígitos diarios según la terminación de cédula de identidad en un horario de 5 de la mañana a 8 de la noche quedando como siguiente lunes 26 que es hoy de abril circulación las terminaciones 1 y 2 martes 27 de abril circulación las terminaciones 3 y 4 el miércoles 28 las terminaciones 5 y 6 el jueves 29 7 y 8 el viernes 30 de abril 9 y 0 el sábado 1 de mayo 1 y 2 las terminaciones 1 y 2 el domingo 2 de mayo las terminaciones 3 y 4 el lunes 3 de mayo las terminaciones 5 y 6 el martes 4 de mayo las terminaciones 7 y 8 el miércoles 5 de mayo las terminaciones 9 y 0 el jueves 6 de mayo las terminaciones 1 y 2 y el viernes 7 de mayo las terminaciones 3 y 4 y el sábado 8 de mayo las terminaciones 5 y 6 finalizando el domingo 9 de mayo con las terminaciones 7 y 8. En el número 2 se contempla también, únicamente circulará en horario no permitido los ciudadanos que atiendan las actividades de seguridad, salud, emergencia, transporte público por motivos de salud sanitarios y contratados por las empresas que están dentro de las excepciones para movilizar a sus trabajadores del transporte de carga pesada, entre otras en donde también se prohíbe lo que son las aglomeraciones de personas por más de 10 personas. En estos momentos no se está aplicando acá porque todo se ve como normalidad, pero se espera que para las próximas horas ya se esté socializando con la comunidad. Es la información, licenciado Raúl Valladares, desde el departamento de Olancho, sin alguna consulta, regreso con usted. Repítame, y la situación de los hospitales y triajes en Olancho, ¿cómo está? Bueno, la situación sigue caótica porque aparte de esto, las municipalidades son las que son las encargadas de pagarle a estos centros de triaje y hay personal que no se les ha pagado. Hay personal que por lo menos tienen adeudados tres meses y están todavía a la espera de los fondos de fuerza Honduras para que se les pueda pagar. Algunos están trabajando hasta medio tiempo y otros, pues lamentablemente, están cerrando. Bien, gracias Roberto. Víctor, está en un triaje aquí en Tegucigal. Adelante, Víctor. Así es, tal como usted lo indica, licenciado. Buenos días. Nos ubicamos precisamente aquí en el triaje de la iglesia CCI, donde, pues, comparado a la semana anterior, hoy siempre se observa un buen número de personas que han llegado hasta este triaje, tal como usted lo observa en las imágenes. Sin embargo, comparado a la semana anterior, podríamos decir que anda más o menos entre un 40 a un 50 por ciento haciendo esta comparación, ya que la semana anterior esta sala que vemos en este momento estaba completamente llena. Había fila incluso en la parte de afuera y al otro extremo, donde nos vamos a desplazar en este momento, también había bastantes personas que estaban a la espera de ser atendidas. Durante el fin de semana, sí, en un recorrido que hacía nuestro compañero René Amaya, se observaba una gran cantidad de personas en los triajes de aquí de la capital. Sin embargo, reiteramos, licenciado, hoy haciendo una comparación aquí en este triaje ubicado en CCI, pues, ha bajado bastante, de forma considerable, la cantidad de personas que han llegado hasta este centro de triaje. Así está la situación en este lugar donde nosotros nos ubicamos. Licenciado, de esta forma yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Bien, voy a preguntarle ahora a los doctores, ¿qué piensan de la situación? Me hablabas del tórax, ahí hay un hospital móvil cerca. Efectivamente, Raúl, esto es algo que para nosotros es algo insólito. O sea, a 200 metros del hospital del tórax hay un hospital denominado móvil. Se desconoce exactamente cuánto fue finalmente lo que se gastó o despilfarró en ese centro. 60 o 90 camas. Cuánta ayuda estuvieran brindando al pueblo hondureño, particularmente a la zona, al departamento de Francisco Morazán. La unidad de cuidados críticos del tórax, apenas 6 camas. Y este gasto en ese hospital que finalmente yo creo que se debería definir y decir claramente que no funcionó, que no se podrá habilitar porque aún y cuando está bajo la conducción del hospital a la escuela y se ha intentado echarlo a andar para algún tipo de pacientes quirúrgicos. Creo que eso es algo que debe de encontrarse una solución. Yo creo que lo que está sucediendo en Olancho, como en muchos departamentos del país, donde la pandemia está prácticamente no hay absolutamente ningún control, tiene que tomarse una acción más ejecutiva respecto a la respuesta que el Estado está dando a esos pacientes que necesitan hospitalizarse. Tienen que tomarse medidas extraordinarias y la Secretaría de Salud ejercer su rol rector y plantear soluciones que pasan por varias, a mi juicio, vertientes y una de ellas es la atención hospitalaria. Lo de las vacunas es un proceso paralelo que también tiene que acelerarse, tiene que buscarse mecanismos al más alto nivel. No puede ser que los demás países de Centroamérica sí logren obtener vacunas y Honduras apenas unas cuantas. Y no solo eso, sino que ahora blindadas bajo lo que aparentemente es un acuerdo secreto donde ha generado una serie de críticas por la falta de transparencia en este convenio, haciendo entonces que se vuelva aún más caótica y que la falta de credibilidad en las autoridades se incremente. Creo que al igual que este hospital móvil de Tegucigalpa, los demás en el resto del país están muy lejos de funcionar. Creo que ninguno va a funcionar para pacientes COVID y esto indudablemente significa un despilfarro de recursos y sobre todo que no existe un plan, al menos que nosotros lo conozcamos, donde se nos garantice que aunque sea en el mediano plazo existirán más camas, más contrataciones donde habrán más posibilidades para los pacientes, sobre todo los que requieren hospitalización, que finalmente son los que pueden llegar a perder la vida y acá también tiene que hacerse un enorme esfuerzo para dar respuesta a este grupo de pacientes. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo se maneja la pandemia? Los resultados hablan por sí mismos. Desastre en lo que tenemos y eso habla de cómo se han hecho las cosas, sin demeritar el trabajo de mucha gente de todas las oficinas que han intervenido de parte del gobierno, bueno, pero es obvio que no se han hecho las cosas de modo que pudiéramos frenar la pandemia, porque no se pide que pare la pandemia, sino que frenarla para que podamos sobrevivir. Y hay un aspecto importante que proponemos en el observatorio, es parte del replanteamiento que tiene que haber para el manejo de la pandemia, es el financiero, el presupuestario, tiene que haber un reanálisis por varios sectores y el Congreso debería hacer una reforma al presupuesto para, en primer lugar, redirigir más fondos al sector de salud pública, ¿verdad? Porque no es posible que la gente ande corriendo buscando qué vender para comprarse un tanque de oxígeno para comprar un medicamento. Eso es ponerle a este pueblo de por sí ya tan castigado una carga más y la culpa de que si no tenía dinero para el tanquecito de oxígeno se le muere su paciente. Se imagina usted, ese es otro estrés postraumático. Entonces, recuerdo lo que se… vi un video por ahí, creo que era Chile, el presidente firmando un decreto, vetando un decreto del Congreso donde se rebajaron los sueldos los funcionarios. Aquí hay súper salarios en funcionarios que uno se pregunta, ¿realmente lo vamos a poder sostener y si merecen ser sostenidos? Salarios de un cuarto de millón de lempiras al mes, diputados que ganan X cantidad más extras y que ni siquiera se reúnen para sesionar o que, ¿cuántas veces se han reunido en este mes? Estamos invirtiendo en eso millones y millones mientras la gente se está muriendo asfixiada en los hospitales. Bueno, ni siquiera en los hospitales, en una camilla de un triaje y muchos muriendo en sus casas. Entonces, seamos solidarios, tengamos amor al prójimo y redirijamos el dinero a donde debe ir, porque hay mucha población que está en abandono. Y Honduras, increíble, un país que sufre tanto, ¿verdad?, tan bello, que hemos derrochado tanto. Seguimos endeudándonos y no tenemos resultados. Entonces, ¿por qué no replantearnos realmente, tener esa honestidad, tener esa consideración a esta población? Y empecemos de nuevo colaborando todos, dialogando todos, por supuesto. No se trata solo de, pues, criticar. Se quiere hacer propuestas y yo creo que todos los sectores quieren participar, pero obviamente, como usted dice, se ocupa un liderazgo que ya con un chip cambiado, ¿verdad?, con una intención de renovar la estrategia, porque es obvio que las curvas dicen que la estrategia es fallida. Sí, antes de pasarle al doctor Talavera, aquí hay una pregunta para el doctor Aguilar. Preguntarle al doctor Aguilar, me dice un buen amigo, si en realidad existe el personal especializado para poder abrir los hospitales móviles. Entonces, ¿especialistas en COVID, ya sea internistas o intensivistas? Porque si los van a manejar con médicos generales, se mueren todos los pacientes. Bueno, ya existen mecanismos de educación médica continua intensiva. Yo creo que sí se pueden abrir, sí hay personal para manejar un centro hospitalario con pacientes COVID. Usted no necesita 20 intensivistas, necesita ciertos especialistas que entrenen muy bien a los médicos generales, a las enfermeras, etcétera, y se puede perfectamente lograr un equipo de trabajo. Casualmente, el doctor Talavera hablaba de su pequeño equipo de trabajo en un hospital privado, y sí se puede hacer. Hay cientos de miles de médicos desempleados, y creo que con el adecuado entrenamiento, porque tal como lo decía también la doctora Durón, hemos ido aprendiendo en la marcha muchas cosas que no conocíamos, y que por supuesto se puede dar un entrenamiento intensivo y lograr echar a andar estos hospitales si el tema fuera el recurso humano. Doctor Talavera, ¿y usted qué piensa de cómo se ha manejado la pandemia? ¿Cómo viene la situación? ¿El futuro del país en cuanto a esto del coronavirus? ¿Cuál es, en su opinión? Bueno, creo que se ha politizado demasiado. Me duele ver a médicos tomándose selfies en marchas, pidiendo la renuncia del presidente, al cual quiero darle las gracias, porque hace poco pude participar yo como paciente en la vacunación con la famosa vacuna rusa, la Sputnik, que por cierto es la que está dando mejores resultados en la cepa inglesa, que es la que probablemente nos está comiendo a nosotros y al hemisferio occidental. El manejo de la pandemia en una estructura gubernamental que no está lista para ello, como no lo están un montón de países desarrollados, es algo de que vamos a ir a tirar con escopeta a donde no miremos dónde están los patos. Pero lo importante de esto es que podamos trabajar en equipo y ordenadamente, así como estaban, como le diré, tal vez unos 2.000 médicos haciendo cola para que los vacunaran, que como sabían que los iban a vacunar, estaban como palomitas haciendo cola, mansitos y no irrespetuosos. Para mí es vital que logremos estructurarnos alrededor del gobierno en función de lo que quiere hacer, no en función de estarse quitando las bateadas y que estarse quitando todas las malas propagandas, dado de que para que nosotros podamos salir en un año electoral de una pandemia que se precluye, que va a durar varios años más, necesitamos trabajar en equipo, no haciéndonos pedazos unos a los otros. Ese es mi comentario. Muy bien. Bueno, creo que sí, compartimos el hecho de que solo trabajando en equipo se pueden lograr éxitos. El problema es que cuando el Colegio Médico hizo una propuesta, cuando los demás gremios hicieron propuestas, pues no se logró que fueran tomadas en cuenta. Y sí, coincido con Eduardo, creo que la politización ha golpeado fuertemente, no solo el manejo de la pandemia, la administración pública. Existe definitivamente un sesgo político demasiado marcado. Por otro lado, creo que siempre en estos procesos deben existir replanteamientos en el transcurso de una pandemia, porque hay hechos inesperados. Por ejemplo, no creíamos que íbamos a tener tan rápido la vacuna. ¿Y por qué algunos países de manera temprana empezaron a negociar la vacuna y nosotros no? Si ese tiempo se nos pasó, bueno, entonces replanteémonos la manera de acceder a las vacunas. ¿Por qué otros países apostaron no solo al mecanismo COVAX, sino a otras negociaciones multilaterales? ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer con la celeridad que se requiere? De tal manera que en estas circunstancias se debe tener la capacidad de replantearse cosas, reconocer errores, pedir ayuda, aceptar con humildad cuando nos hemos equivocado. Coincido en esto, nadie tiene la experiencia para poder manejar una pandemia de esta magnitud, pero ha pasado bastante tiempo y creo que hemos tenido también la oportunidad de haber resuelto situaciones que buscamos mecanismos equivocados. Y nuevamente lo de los tristemente célebres hospitales móviles me parece que es un ejemplo más que suficiente. Doctora. Para un nuevo plan nacional contra el COVID tiene que haber un diálogo, pero un diálogo vinculante, que realmente se escuche, se considere la evidencia científica y que así como decía, con esa actitud de humildad, de reconocer errores, de bajar un poco la tensión y enfocarse en controlar este problema y ayudarle a la población. Creo que el fin supremo del Estado es el individuo, ¿no? Y todos los ciudadanos deberíamos reenfocarnos. Obviamente eso requiere un liderazgo, creer en los líderes. Y claro, es una sociedad polarizada, eso es complejo. Tiene que haber algún tipo de pacto social, porque si no va a seguir muriendo la gente. Y claro que hay que entender que hay mucho dolor por este tema de la corrupción, ¿verdad? Yo creo que más que la cuestión partidaria es el tema de la corrupción. Y si se asegura la transparencia y si se rinde cuentas y si todos esos errores que se han cometido, esos dineros que se han perdido, porque parece que se perdieron, pues hay justicia con eso. Creo que también la gente va a tener más, va a creer más en las autoridades. Este es un tema donde la credibilidad es bien importante. Usted no puede ir a un lado siendo un líder en el que no cree, ¿verdad? O un líder que no muestra que sabe para dónde va, o varios líderes que no están conectados, porque aparentemente eso es lo que vemos, ¿no? COPECO, SINAGER, Mesa Multisectorial y Secretaría de Salud son al menos cuatro entes y parece que no sincronizados. Entonces, si se reorganiza eso, se cambia la percepción y realmente hay que hacer un gran acto de generosidad, de colaboración en pro de la salud de todos, bueno, del país, no solo la salud, porque es también la economía, como decíamos. Solo así podríamos salir adelante, porque aunque viniera la vacuna, podemos ver unos números por ahí, pero va a tomar años que salgamos de esta etapa. Los países que están vacunando están teniendo rebrotes porque van apareciendo nuevas variantes del virus. Así que el manejo desde el punto de vista de salud pública es el que nos va a librar y para eso significa que hay que ponerse de acuerdo todos. Yo creo que necesitamos buenos mediadores también, ¿no? Que ayuden a bajar un poco la temperatura, ¿verdad? Y por supuesto la veeduría y la transparencia creo que van a ayudar a que todos colaboren. Y la causa común es salvar el país, ya tenemos un decrecimiento de menos 15% en la economía, estaba viendo. Y es un año, ¿cómo vamos a estar el próximo año? En una situación de calamidad nacional, a pesar de todo todavía podemos hacer algo. Ojalá que pueda haberse diálogo, pero vinculante, no solo ir a reunirse y decir, hablamos, ¿verdad? Como ocurre con muchos diálogos en Honduras. Así que esa es una propuesta importante a considerar. Bueno, hay problemas, eso de los hospitales móviles, una estafa al Estado. No sé cómo alguien pagó 1.200 millones sin nada de garantía. Aparte de eso, pocas pruebas, la gente de las funerarias dice que los muertos en Honduras son mucho más que los 5.000 que se están hablando que ya son registrados oficialmente. Pero existe otro gran problema. La gente no hace caso. La gente agarró en Semana Santa a vacacionar. Siempre se me viene la imagen de una muchacha que venía en un traje de baño de dos piezas con dos hipotes al lado. No los traía agarrados. Los niños venían caminando con ella en la playa. Tenemos esa imagen. Y se me quedó grabada. Ella venía con un imperial en la mano. Y en el fondo toda la gente... Y ahí ponerme esas dos mujeres peleándose por el amor de un hombre. Y ahí en una gran discoteca. Y la gente en la discoteca y pasándola bien, sin protección. Eso es una irresponsabilidad de la gente, mire. Aparte de las dificultades que hay del gobierno, que no hay pruebas, que no hay vacunas. La vacunación hasta la semana pasada era casi nada. Ojalá que vengan pronto las vacunas también, porque Dios primero. Miren esas peleándose por un hombre. Pero allá están aquí todo el mundo en fiesta. Esa es la realidad, que la gente no hace caso. Miren. Entonces yo le pregunto, doctor Talavera, ¿qué le decimos a la población? ¿Cómo hacer conciencia en el hondureño? Bueno, y les está hablando, el doctor Talavera es un hombre, un sobreviviente del coronavirus. Yo conozco muchas personas que desgraciadamente Dios se lo llevó. Y diariamente se está muriendo la gente en Honduras, pero no quieren hacer caso. Doctor, ¿qué le decimos a la gente, doctor? Yo quiero que mi caso quede como una escuela de seguimiento. Estoy platicando con ustedes hoy porque yo me hice presente al hospital al segundo día de estar enfermo. Yo no esperé a estar con fiebre, estar deshidratado y a tener la famosa neumonía, que es la que hace caer al paciente a gravedad extrema. Yo le pediría a la población de Honduras que se cuiden, que sigan las medidas de bioseguridad que ya se han promulgado, que ya conocen casi todos y que se presenten a los centros de triage justo cuando la enfermedad empiece o justo cuando empiecen a tener dudas de que pueden estar enfermos por COVID. No esperemos una semana de fiebre y dificultad respiratoria, porque en ese interín vamos a llegar a los hospitales demasiado tarde para poderles ayudar. Entonces, yo que estuve en faja de muerte y sobreviví por Dios, por la oración y por el aspecto clínico que conocen muy bien los colegas que están ahorita ahí con usted, Raúl, y fue la obediencia en la presentación temprana, que es lo más importante para mí como urgenciólogo poderle decir a la población de Honduras, así es, preséntese temprano, no pierda tiempo. Quiero aportar algo con lo que está diciendo Eduardo. He visto muchísimas personas y cuando tienen síntomas que tratan de racionalizar, de buscarle una explicación, por ejemplo, mucha gente se empieza a sentir mal y empieza con un poco de secreción nasal y un poco de comezón en la garganta y ellos mismos se responden, es que yo tengo rinitis, es que yo soy rinítico y padezco de esto. Empieza gente con un poco de tos, tos seca y la gente a veces dice, es que yo tengo reflujo, es que yo tengo tal enfermedad y por eso es la tos y por eso son las molestias nasales. Me duele un poquito el cuerpo, pero es que estuve haciendo, trabajando y cargando cosas. Pues esas tres síntomas, las molestias nasales, la tos seca y el dolor de cuerpo es lo que el doctor Talavera nos está diciendo. Esos son los síntomas del COVID. Por supuesto, no todo es COVID, pero usted no se la juegue, no se arriesgue. Usted muévase a un lugar donde lo pueda recibir un profesional de la salud para que le oriente y le diga y pueda detectarle a tiempo si está sucediendo o si es el comienzo de una infección por COVID. Afortunadamente, todavía el comportamiento en términos generales es ese. El 85% de las personas con COVID, si se detectan tempranamente y no tienen otro tipo de circunstancias como enfermedades graves preexistentes, podrán salir adelante, se recuperarán incluso en casa. Pero son esas personas que retrasan su llegada a los hospitales o que se automedican, quienes se complican y finalmente pueden llegar incluso a perder la vida. Por eso, quiero insistir en esto que bien nos decía el doctor Talavera, en la importancia de presentarse tempranamente. Y acá también decir que en estos centros de triage, desafortunadamente, muchas veces no se cuenta con pruebas de laboratorio. Si contáramos con la posibilidad de hacer diagnósticos rápidos basados en laboratorio, sería mucho más fácil poder diagnosticar. Pero más allá de eso, el llamado a las personas, a la población, que se presenten rápidamente cuando estos síntomas comiencen y no esperarse demasiado tiempo. Doctora. Probablemente la gente está aburrida de que le digan la mascarilla, la higiene de manos, la distancia, pero fíjese que eso es lo más potente que tenemos y lo más barato y que cualquiera lo puede aplicar. El virus no tiene alas, no tiene patitas. El virus es cargado en la nariz, en la garganta de la gente y es emitido como aerosoles que andan flotando ahí en el aire, porque hay estudios que muestran que se flota en el aire. Entonces, ¿cómo debilitamos al virus? Bueno, no le demos lugar a que se concentre, es decir, que haya mucha gente junta hablando, por eso la distancia, por eso la mascarilla. Yo le digo a los pacientes, mire, cada vez que usted anda a la mascarilla, hay virus por ahí, pues el virus da con la mascarilla y no entra usted y entre menos virus haya, más se va a ir debilitando, va a ir dando con los sistemas inmunes de la gente, y eso sería como la inmunidad natural, ¿verdad? Lo que pasa es que si dejamos que las cosas sucedan, naturalmente va a morir mucha gente. Lo que necesitamos es que el virus no circula y que se debilite. Entonces, su mascarilla bien usada, y yo diría que doble mascarilla para tener más protección, son bien importantes. Créale a la distancia, porque el virus no va a brincar ni tiene alitas. Si usted se acerca a los demás, pues ahí le va a ayudar al virus y pues va a favorecer la transmisión. Entonces, esas medidas son clave. Y como no vamos a tener vacuna para el 70% de la población en el corto plazo, lo que nos queda es la bioseguridad, y bien aplicada, como lo han hecho otros países, puede ayudarnos a parar el contagio. Países como Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, a pura bioseguridad controlaron la pandemia al principio. Eso está documentado. El problema viene cuando está el agotamiento pandémico y la gente se aburre y baja la guardia. Y si a la par tenemos que el gobierno no está reforzando, entonces ahí se descontrola la cosa. Entonces, no hay que aburrirse, ¿verdad? El aburrimiento mata. El aburrimiento sobre la bioseguridad no debe producir, a producir, pues, que nos enfermemos más. Así que es lo que nos queda. Y es importante que seamos solidarios. Hay mucha gente sufriendo que necesita nuestra ayuda, aunque sea el apoyo moral a la distancia, el apoyo espiritual. La fortaleza espiritual va a ayudar al pueblo hondureño porque todavía vienen tiempos más difíciles. Entonces, demos lo mejor de nosotros, que Dios nos ayude mucho realmente, porque vamos a ver cosas que van a sacar más lágrimas a este país. Pero si nosotros, controlando nuestra conducta y siendo responsables, podemos frenar esto, por favor, hagámoslo. Sí, vamos a la parte final. Quiero agradecer al doctor Eduardo Talavera por haber compartido con nosotros esta mañana un sobreviviente del COVID. Doctor, sus conclusiones, recomendaciones, también hasta para las mismas autoridades de salud pública, de repente hacen algunas cosas buenas, otras cosas no las han hecho bien. Es un ejemplo. Es la verdad. Es la verdad. Pero doctor, sus conclusiones, también le agradezco el haber contado esa dura historia en la que usted logró superar el coronavirus. Le agradezco su comparecencia y le cedo la cámara y los micrófonos para su resumen y recomendaciones finales. Raúl, gracias por la invitación. Mis padres ya están muertos, pero quiero aprovechar dos personas que se me olvidaron, Ricardo Acosta y Dina del Cid, que son mis suegros, estuvieron muy atentos y al pie de la bandera tratando de ayudar a mi esposa a que yo sobreviviera. En función de lo que yo pudiera recomendar, lo que ya se reforzó, las medidas de bioseguridad, que son vitales en una población que todavía no estaba vacunada y que aún vacunada va a tener que continuar. Y la presentación temprana, como muy bien explicó Carlos, cuáles son los signos, para que podamos detectar la enfermedad a tiempo y preclasificar a los pacientes a ser atendidos en diferentes áreas, en diferentes niveles. Quiero pedir a Dios que los bendiga a ustedes ahí en el estudio, reforzarles que acá estuvimos con medidas de bioseguridad, el camarógrafo está a tres metros y está adecuadamente protegido por mascarilla, ejemplificando que en Canal 11 están haciendo muy bien las cosas. preséntense temprano a las áreas de choque que ya conocen que existen. no esperen a estar más enfermos. Que Dios los bendiga a todos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias al doctor Eduardo Talavera por su participación esta mañana. Doctora Reina Durón. Yo quisiera terminar pidiéndole a la población que también nos ayude de otra manera y es participando en investigación. La investigación nos da algunas respuestas a preguntas que tenemos sobre cómo se comporta el virus y la enfermedad en el país. Cuando sepan de grupos de investigación que tienen encuestas o que tienen líneas para colectar datos por favor participen porque eso eso nos ayuda muchísimo. Y en cuanto al observatorio COVID-UNITEC pues tenemos varios estudios les invitamos a que entren a la página UNITEC y se inscriban por favor participen y hay un estudio particular que quisiera recomendar es el estudio post vacunas. Tal vez otro día hablamos de eso, ¿verdad? Porque necesitamos conocer cómo está reaccionando el hondureño a las vacunas y así poder disminuir algunos temores y dar más información porque a esta altura todavía hay un tercio de la población que dice que no se pondría la vacuna o que tiene dudas. Imagínense nosotros pidiendo vacunas y la gente un tercio no se la va a querer poner incluido algún personal de salud. Entonces participamos en la investigación y muchas gracias Canal 11 por la labor educativa y un gusto doctor Talavera doctor Aguilar licenciado Valladares estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la doctora Reina Brón. Carlos tus recomendaciones a la población a las autoridades tú fuiste titular del Ministerio de Salud Pública. Bueno estamos viviendo un momento sumamente complejo creo que la situación del país en términos de salud va a empeorar se avecinan problemas climáticos importantes que van a golpear fuertemente la economía nacional va a aumentar la migración la saturación en los hospitales va a ir incrementándose aún más nos quedan todavía semanas muy difíciles producto de los contagios masivos que probablemente ocurrieron durante las elecciones primarias y la semana santa. Creo que este es un momento para replantearse la estrategia a nivel nacional en el manejo de la pandemia. Creo que es el momento en el que el poder municipal a través de los alcaldes puede ejercer un cambio notable en el manejo de este problema de salud en los diferentes municipios de todo el país. Creo que es el momento además que los gremios que los sindicatos que las asociaciones que los grupos de empresarios tratemos nuevamente de coincidir en un punto de unidad aportando ideas y tratando de que en estos meses finales que le quedan al gobierno podamos tener una estrategia un mecanismo que nos permita fortalecer rápidamente los centros hospitalarios los centros de triaje y por supuesto buscar los mecanismos a nivel nacional internacional lógicamente de poder acceder rápidamente a la vacuna creo que la población tiene que jugar su papel y su papel es seguir las medidas de bioseguridad que se han repetido hasta la saciedad pero también como personas como ciudadanos cuando empecemos con síntomas presentarnos rápidamente recordar también que los grupos familiares pueden haber dos o tres personas que no tienen síntomas y nuevamente esas visitas de las personas a los abuelos o a los tíos sigan demostrando que son el vehículo más importante de transmisión al confiarnos y visitar a las personas no visite a las personas a los adultos mayores aunque usted no tenga síntomas quédese en casa muchas gracias por la invitación y ojalá que todo pueda mejorar para el pueblo hondureño muchas gracias viene el día de la madre cuide a su madre no la visite mejor de largo que no la visiten a la mamá que no la visiten una llamada telefónica y suficiente vi que te sorprendiste pero es un mensaje claro mi madre también ya partió pero es cierto yo al salir de aquí me voy a hacer una prueba así debe ser esto gracias doctora gracias gracias al doctor Talavera desde su casa voy ahora con un resumen informativo hay largas filas de personas sospechosas de estar infectados del COVID-19 voy al seguro social en San Pedro Sula con mi compañera Shirley Martínez Shirley adelante buenos días licenciado Raúl Valladares en el foro la entrevista efectivamente hemos encontrado con la lamentable sorpresa de que continúan abarrotados el triaje del seguro social y cada vez conforme pasan las horas pues aquí se están alargando las filas y es que adentro de este centro asistencial ya no cabe ni un alfiler por personas sospechosas de COVID-19 y esto no tiene nada que ver con la búsqueda de citas médicas ya que las mismas pues las autoridades de salud las han apartado hacia las periféricas Calpules y la TPE aquí solo ha quedado centro asistencial para COVID-19 y es así que está este día abarrotado de personas que están sospechosas de COVID-19 y están a la espera de realizarse una prueba y de las indicaciones pertinentes por parte de los pocos el personal de salud que está incluso el guardia de seguridad de este centro asistencial ayuda en algunas pues incógnitas que tiene la población para acelerar este proceso sin embargo aquí vemos todo tipo de personas desde adultos mayores jóvenes madres con sus pequeños cargándolos gente discapacitada y al final pues también se puede observar los tanques de oxígeno con los que cuentan la unidad de alto flujo aquí en el centro asistencial abarrotado el triaje del seguro social sanpedrano a esta hora del día con este informe yo retorno con usted al foro buenos días bien gracias voy ahora existen dos millones de hondureños que se han contagiado de COVID-19 están afirmando expertos de salud oigan bien dos millones Kimberly cuénteme muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista y para abordar el tema me acompaña el doctor Marcos Girón que nivel de positividad tenemos hasta el momento y también el mismo en contagios bien el nivel de positividad depende de la región pero anda entre el 35 y 50% o sea que si llegamos a una meta de hacer 6 mil pruebas diarias 3 mil pueden salir positivas a nivel nacional eso significa un nivel de contagio muy alto y eso se refleja en la hospitalización que han rebasado se refleja también en la cantidad de muertos y se refleja también en la población sintomática definitivamente hemos llegado de acuerdo a la organización mundial de la salud y nos hemos mantenido durante este año en la fase máxima de contagio que es la fase 6 se habla de más de 200 mil contagiados hasta el momento según las cifras de Sinajer pero según lo que ustedes manejan y lo que han podido constatar en el diario vivir cuántos casos positivos o cuántas personas se han infectado de COVID-19 en territorio nacional mire si usted se da cuenta desde el año pasado con toda esa falencia de que no habían pruebas diagnósticas de que habían excusas de que no se hacen pruebas porque se calentó el equipo porque hay que darle mantenimiento porque hubo una fuga de gas porque hubo huelga quizá no le habían pagado los microbiólogos bueno tantas excusas ahora ya no hay excusas cada vez que hay repunte dejan de hacer pruebas PCR no son 200 mil lo que hay el año pasado en octubre la Organización Mundial de la Salud dijo que ya el 10% de la población mundial había sido contagiada en Honduras en octubre ya había un millón de personas en este año de acuerdo a las cifras de salud dice que son 80 mil en lo que va del año eso multiplíquelo por 10 son 800 mil hondureños en este año hay más de 2 millones de hondureños que han sido contagiados de la COVID-19 y eso se representa en la cantidad de muertos cuando los alcaldes están diciendo desesperadamente ayúdenos no hayamos que hacer estamos pasando situaciones como la que está sucediendo en la India y en Brasil abriendo fosas abriendo fosas y enterrando a muchos hondureños muchísimas gracias al doctor Marco Girón con estos detalles yo retorno con usted al estudio principal buen día buenos días ya escucharon los pacientes renales de todo el país no recibirán tratamiento hoy por deuda del gobierno bueno pagó no pagó el gobierno Gisela Calix adelante así es licenciado buenos días y enfrentando una triste realidad han amanecido este día pacientes renales más de 3 mil de ellos no han podido recibir su tratamiento esto según la empresa hemodiálisis de Honduras porque la Secretaría de Salud les adeuda una cantidad millonaria y ellos se han quedado sin insumos a continuación escuchemos a los pacientes afectados y también a personal de esta empresa el día de hoy hemos quedado sin poder atender a nuestros pacientes por falta de insumos verdad hemos quedado desabastecidos debido a las deudas que tenemos con nuestros proveedores desde la fecha 16 de abril nosotros hemos hecho saber a través de un documento formal a la Secretaría de Salud que ya nos estábamos desabasteciendo sin embargo pues no hemos tenido respuesta esperamos en las próximas horas poder tener una respuesta para poder continuar brindando el tratamiento a los pacientes son más de 300 millones a la fecha y pues tenemos 21 meses sin un respaldo legal también verdad entonces son más de 3.800 pacientes a nivel nacional ¿qué les ha dicho la Secretaría de Salud hasta el momento? bueno el día de ayer hizo público la ministra que se realizaría un desembolso estamos esperando las respuestas durante el transcurso del día esperamos que sea cierta verdad para poder nosotros abastecernos de material y poder continuar brindando los tratamientos la ministra de salud en horas de la tarde ayer anunció que en las próximas horas estaría haciendo efectivo el pago de esta deuda para que estos pacientes no sigan siendo afectados con este informe y vuelvo con usted al set principal de la entrevista buenos días hay que cuidarse el coronavirus hoy el doctor Talavera el doctor contó estuvo dos semanas boca abajo es un verdadero milagro que el doctor Eduardo Talavera que por cierto es el único emergenciólogo que hay en Honduras y como decía Carlos Aguilar de los pocos en Centroamérica gracias a Dios él sobrevivió un montón de comparator y otras no han sobrevivido hay que seguir cuidándose la vacuna no llega todavía Dios primero vengan las vacunas quiero ser optimista y que vamos a tener suerte y que le van a mandar al gobierno porque independientemente usted quiera o no quiera el gobierno ocupamos las vacunas ya eso del sectarismo político ya no cabe en este momento ojalá que logren traer las vacunas cuidémonos todos pasen buen día ha sido un gusto y los invito a continuar en sintonía de Canal 11 que tengan una muy buena semana a todos que tal ojalá que tal